El próximo 26 de julio celebramos el Día del Camionero. El Día del Camionero es un día histórico para los que ejercemos esta actividad estratégica de abastecer a la Nación. Preguntémonos por qué conmemoramos este día importante. Es el día que un 26 de julio del año 1973, todos los gremios, incluyendo los camioneros de Chile liderados por León Vilarín, detuvieron su trabajo porque la situación de ingobernabilidad, de inflación y de agresiones en el país era insostenible. Pero yo quiero enviar un saludo. ¿Qué vamos a hacer hacia adelante? Olvidémonos de lo que pasó. No rememoremos, no saquemos lo que nos divide, sino que trabajemos en lo que nos une. Hago un llamado a que este clima de polarización, de climación, en la República de Chile se termine. Y que las autoridades, todas las instituciones, nos ayuden para seguir trabajando. No podemos tener otro Juan Barrio, no podemos tener más conductores secuestrados. El llamado es a que todos los camioneros, incluyendo a todos nuestros conductores, nos unamos como un solo hombre para seguir trabajando, para seguir abasteciendo, para que el país vuelva y retome la normalidad y el crecimiento necesario. Quiero enviar un abrazo cariñoso a las mujeres camioneras, a las mujeres que trabajan en la industria del transporte y a todos los que desarrollamos esta noble actividad. Muchas gracias. Gracias.